Que al momento que el hombre ofensivo gire, todavía no tenga al hombre defensivo encima, ¿sí? El hombre que está rota va a cerrar la distancia. ¡Claro! Entre los dos hombres que están haciendo cobertura y bloqueo, ¿sí? Carlos, hemos tenido un poco de problema con el audio. No sé si podrías repetir eso, por favor, en la zona de contacto. Bueno, Carlos. No, tuvimos un poco de problema con el audio. No sé si podrías repetir este slide. Ah, sí, sí. O sea, voy a pasar desde el principio con este. A ver. Bueno, comentaba que en la zona de contacto, el ejercicio es una adecuación, una modificación al ejercicio de los leones y las cedas, que tuvimos más al inicio de la presentación. Lo que queremos es una situación en la que el hombre defensivo se ve obligado a hacer contacto porque la distancia entre él y las cedas 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 y las cedas. Entonces, vamos a regreso a 30 yardas del primer nivel de conos, el primer nivel de conos es la fila de conos que está más cerca del bloqueador. Del otro lado tenemos al bloqueador a 5 yardas de los conos y al taqueador a 5 yardas de los conos y al taqueador a 5 yardas de los conos. Entonces, el propósito del ejercicio es, muchas veces tenemos una máquina que está usando los procesadores, un hombre que no tiene esa posibilidad, en el momento en que el regreso cacha la pelota, el hombre de bloqueo y en ese momento arranca el taqueador. El hombre de regreso cacha la pelota y va a dejarse ir a máxima velocidad atacando los conos. Para el momento en que él esté aproximadamente a 10 yardas de distancia, el hombre de bloqueo ya está en posición de bloquear y el hombre de cobertura está prácticamente enfrente de él y existen 10 yardas, entonces forzosamente tenemos que hacer shiver to gap. Y ahí lo que queremos es, obviamente, sumir al hombre de bloqueo y tratar de obligar al regresador a que no supere los conos del primer nivel por el medio del cuadro. Lo que queremos es sacarlo del cuadro. Entonces, ese es el ejercicio de tu gap y nos ayuda tanto a la ofensiva con el regreso de kickoff como a la defensa con la cobertura de kickoff. Hay una de fotografías más o menos para que se den una idea de cómo está organizado. El regresador en la primera fotografía está en la parte izquierda de la pantalla. Si ven, está cachando la pelota y los dos que están al fondo apenas están empezando a desarrollar. Después, la segunda foto de la secuencia ya están prácticamente encima en el cuadro y estamos viendo cómo está haciendo su técnica de shiver, tratando de obligar al regresador a que se salga del cuadro. Ese es el propósito del ejercicio. Aquí hay otra fotografía que se ve un poco más claro. Tenemos la primera secuencia a los dos curadores. Aquí está un poquito más cerca, están casi a cinco yardas. Nosotros lo tratamos de hacer a siete. La segunda fotografía, vemos cómo ya llegaron al cuadro. Si ven en la primera fotografía, el cono está prácticamente... Está aquí, volteé lo de las yardas. Siete yardas entre los conos y el hombre de bloqueo y cinco yardas entre el hombre de bloqueo y el hombre de cobertura. Y ahí ven el cono en la primera fotografía, en la secuencia, ahí está. Entonces, nada más inviertan lo de las yardas. Ahí me equivoqué en las distancias. Y son siete entre cono y el primero y cinco entre los dos jugadores. Entonces, estamos ahí ya en la segunda secuencia de fotos. Ya giró. Estamos llegando a la zona de contacto. Vamos a empezar a hacer nuestra técnica. En la tercera secuencia, si se fijan, ya estamos a diez yardas del regresador. Entonces, ahí lo que queremos es empezar a sumir. Y en la última fotografía, pues ya está prácticamente encima de ellos. Y lo que necesitamos es tratar de obligarlo a que se salga de los conos. Obviamente, lo ideal sería que lograra hacer contacto para tapear. Ahora, si llega a hacer el contacto para tapear, no queremos que lo lleve al piso. Lo único que queremos es que detenga la inercia que trae. Otra vez, es parte de aprender a entrenar. No golpearnos en exceso. Bueno, ahora, pasando al siguiente ejercicio, que es la distribución contra la cuña. O sea, pensando que obviamente ya no hay cuñas, pero para que empiecen a marcar castigos en cuanto a... Si son cuñas de cuatro, es obvio que sí es notorio, pero cuñas de tres todavía hay manera de salirse con la suya. Acá también, muchos equipos todavía hacen cuñas de tres y a uno de los de las cuñas lo mantienen un poquito más alejado para que no lo consideren como integrante de la cuña. Como quiera, este ejercicio nos sirve para practicar la técnica, inclusive de dos contra uno. Si recuerdan, hace dos semanas les presenté un diagrama en donde teníamos la distribución contra una cuña que atacaba al lado izquierdo, al lado derecho. Según el lado donde vayan, vamos a ir distribuyéndonos y vamos a tomar los hombros de los integrantes de la cuña. Ponemos siempre para maximizar las repeticiones un ejercicio de cada lado del campo y así tenemos dos grupos al mismo tiempo y le damos más repetición. Ahora, en cuanto a... yo creo que está más claro, si les enseño estas fotografías, en la primera secuencia vemos la cuña. Justo adelante del número 73 hay un jugador defensivo. No se alcanza a ver, nada más se alcanza a ver su brazo. Lo que queremos aquí es atacar el hueco o el hombro entre los hombres de la cuña y lo que queremos es obligar a que dos tomen a uno. Vamos a hacer nuestra técnica de upper o de deepy rib. Vamos a lo que le decimos acá, get skinny, que es adelgazarse, hacerse lo más delgado posible para poder pasar en ese hueco entre el 62 y el 73 y obligar a que los dos tomen a ese hombre, pero no nada más voy a ir a estamparme contra lo que es la cuña. Lo que quiero es filtrarme por la cuña. Entonces, si ven, está tratando de levantar el hombro. Aquí ya filtró y en la segunda fotografía y el hombre que viene por la parte externa obviamente va a quedar libre para poder entrar a hacer la taquilla. Recuerden, cuando hay un 2 contra 1 en el campo quiere decir que hay un hombre libre porque son 11 contra 11. Entonces, obviamente lo que queremos es forzar el 2 contra 1 de los hombres de cuña para que uno entre y pueda taquillar adecuadamente. La tercera fotografía ya lo vemos que los dos están superando a la cuña. Suele suceder que el hombre que está sacrificando el cuerpo, por decirlo así, pues no va a filtrarse tan fácilmente, pero va a tomar a todos esos bloqueadores para que los hombres que vienen por fuera puedan lograr taquillar. Ahora, esas cuñas no las tenemos estáticas. En este ejercicio está estático, pero muchas veces lo que hacemos es que se muevan a la derecha o se muevan a la izquierda para que los jugadores se adapten, corrijan su trayectoria.